Sin filtros, así se ha pronunciado Kiko Rivera sobre su familia. Desde la inexistente relación que mantiene con su hermana, Isa Pantoja, a cómo es actualmente su conexión con Fran y Cayetano Rivera, sin olvidar las desavenencias que ha tenido los últimos años con su madre, Isabel Pantoja. El DJ ha tocado todos los frentes en el podcast de Poco se habla. La relación entre Kiko Rivera e Isa Pantoja atraviesa uno de sus momentos más delicados. El DJ ha subrayado que la joven ha vertido comentarios muy fuertes públicamente sobre su persona. Además, en esta última etapa se ha sentido atacado P0R su marido, Asraf Beno. Aunque la relación es muy tensa con su hermana Isa, Kiko Rivera no ha dudado en tender puentes con la colaboradora que está embarazada de su segundo hijo. Me gustaría que en un futuro no lejano nos sentáramos a hablar y hablar de las diferencias. No cometer el error de hacerlo público. Ahora mismo es difícil, pero tiendo mi mano. Ha señalado que le encantaría ver a sus hijos jugar juntos, pero también ha indicado que en este momento no va a buscar ese acercamiento. No tengo ganas. Nuevamente, el DJ ha hablado alto y claro sobre el mediático clan. Hace tiempo que tomó la decisión de romper lazos con su madre. Soy mejor persona desde que estoy alejado de la familia Pantoja, ha manifestado tajante. Me da mucha pena, pero más me quiero yo, añadía. Su vida siempre ha estado marcada por la exposición mediática. En esta ocasión se ha manifestado sobre un tema peliagudo que le ha perseguido durante mucho tiempo. Voy a decir una cosa, me perdone mi madre, siempre se ha dudado sobre quién era mi padre y se decía que era un médico famoso en Sevilla, ha explicado. Es un asunto que nunca ha hablado con su madre. Me parecería una falta de respeto. Kiko Rivera ha reconocido que el rumor le generó importantes dudas en su momento. Yo pensaba que como mi padre no me había dejado nada, me creía esto. Tenía mi paranoia mental que me duró mogollón. Ha recordado el día en el que su mundo se desmoronó al encontrar por casualidad los enseres de su difunto padre guardados en un cuarto de cantora. Yo ahí me vuelvo loco. Mi mujer cogió el coche y volvemos a casa. Dejé pasar un par de días y luego le escribí un mensaje a mi madre pidiendo explicaciones. Su respuesta fue que no tenía nada que hablar conmigo. Aquel capítulo supuso un punto de inflexión en su vida. Ha explicado que perdió el control de la situación y acudió a la tele a contar todo en el especial y cantora, la herencia envenenada. Fue un error. Perdí el control de una manera brutal. No me di cuenta hasta que me dio el ictus. A mí no me da por drogarme, yo había dejado todo eso, a mí me da por estrés. Tengo la cabeza dándome vueltas fuera de lo habitual. Durante aquella etapa ha dicho que era una persona enfadada las 24 horas del día. Me molestaba todo porque me habían partido la vida en dos. La persona más importante de mi vida, me había engañado. No dormía, no descansaba, fumaba como un carretero. La tensión subía y subía, hasta que explotó. Debido a sus problemas de salud, decidió hacer un alto en la exposición mediática. No puedo perder el control de ese modo por mi salud porque la siguiente me quedo en el sitio. Ha manifestado que actualmente está intentando, arreglar, su salud mental. Su objetivo es que el, personaje de Kiko Rivera no se coma a la persona. Hay una línea muy fina. La relación de Kiko Rivera con Fran Rivera es distante, mientras que con Cayetano es estrecha. Yo me he criado sin mis hermanos. Si te digo que yo ahora no podría vivir sin mi hermano Cayetano, pero si podría vivir sin mi hermano Francisco. No le deseo nada malo, que le vaya todo genial, pero tú en tu vida y yo en la mía. El DJ ha reconocido que con Cayetano Rivera está recuperando el tiempo perdido. Nos vemos mucho más. Hacemos planes juntos. Mientras que hace aproximadamente dos años que no ve a su madre. Ha explicado que echó a la tonadillera de la habitación del hospital en el que estaba ingresado por una angina de pecho. Otro tema destacado que ha tocado durante la entrevista es cómo se enteró de que su padre, Pakiri, murió en una plaza de toros. Sabía que había muerto, pero no sabía cómo. Conoció la verdad por un informativo de televisión. Eso es como muy macabro. Ahora es una especie de orgullo. Hoy en día puedo verlo sin ningún tipo de problema. Ahora es una especie de cooperation.